Bueno, en el marco de la ejecución del Plan Castor, este día estamos llevando a cabo lo que es una campaña de limpieza que está comprendida en lo que es la colonia Somoza II, Parque de la Cruz y sobre todo en la quebrada Zapullo. Esto es como parte del marco del Plan Castor, lo cual nosotros estamos pretendiendo evitar que cuando las lluvias se nos den de forma más fuerte, esto nos pueda generar la basura, pueda ser como una retención y esto pueda evitar que tengamos problemas de inundaciones en las viviendas que están cercanas a lo que es la quebrada. Podemos también observar los compañeros de la Alcaldía Municipal, este esfuerzo ha sido gracias a la coordinación entre Alcaldía Municipal, Protección Civil, Unidad de Gestión de Riesgo y Comisión Municipal. Tenemos también el apoyo acá de personal de destacamento militar, tenemos gente de la PNC, coordinación también por acá con el presidente de la ADESCO, quienes nos están ayudando a coordinar esta actividad. De igual forma, al mismo tiempo, se está llevando a cabo una campaña de fumigación en la colonia José Señor Cañas y la colonia Las Margaritas, beneficiando un promedio de 504 viviendas. Entonces, esa es la actividad que tenemos para este día, hoy y mañana. Gracias.